Yo he tenido la máxima paciencia con la visita de estos tres fósiles del pinochetismo de la ultraderecha porque sabía que el objetivo de ellos era crear ruido, perturbar los temas de fondo, la marcha exitosa como va a ser de la realización de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas. Donde nosotros debemos ir a reafirmar los principios de unión latinoamericana-caribeña, los principios de respeto mutuo a la soberanía política, de la autodeterminación de los pueblos, de la unión en la diversidad, principios que Venezuela enarbola y respeta de manera impecable. Nuestro gobierno, el gobierno que yo presido, las fuerzas políticas que yo dirijo, jamás han ido ni irán a ningún país del continente ni del mundo a promover el derrocamiento de ningún gobierno como han venido aquí estos tres expresidentes de la derecha. Y eso lo tiene que saber el mundo.